Subtitulado por Jnkoil Yo te prometo no hacer pendejadas Contestarte todo el tiempo tus llamadas Presumirte en mis historias dedicadas Y mandarte un mensajito en la mañana Yo te prometo ser lo que tú quieras Alejarme de compás y de las pedas Abrazarte tanto y tanto y que me quieras Así como yo te quiero mi princesa Puedo ser lo que tú quieras pa' robarte el corazón Arquitecto ganadero también tu novio buchón Puedo ser también tu esclavo Nomás pa' estar a tu lado Y disculpa mis palabras La neta es que yo así hablo Cuando estoy enamorado Puedo ser influencer También puedo ser barrendero mija Si quieres puedo ser maestro Doctor Lo que ocupe mi amor Ahí te va chiquita Te garantizo Ser el plan perfecto Pa' que nunca puedas ver ningún defecto Lo imposible por acariciar tu cuerpo Lo increíble pa' poder tener tus besos Yo te prometo No hacer pendejadas Contestarte siempre, siempre tus llamadas Presumirte en mis historias destacadas Y mandarte un mensajito en las mañanas Puedo ser lo que tú quieras pa' robarte el corazón Arquitecto ganadero también tu novio buchón Puedo ser también tu esclavo Nomás pa' estar a tu lado Y disculpa mis palabras La neta es que yo así hablo Cuando estoy enamorado Montarro No family No family Yo te love Yo te amo